¡Hemos vuelto! ¡Bendita compra hice! ¿Cómo? ¡Mierda! Me he equivocado de botón y le he dado de parar de grabar en lugar de cambiar de voz. Vale. El episodio más corto de la historia. Y esto entonces... ¿Ya está? Vuelvo a ser yo. ¿Esto entonces se llena de vez en cuando? No, se va llenando poco a poco. Te fijas aquí en la spreader. Vamos a ver si se va llenando. Cuando esté hasta la primera línea que aparece es cuando... Ah, ya, ya, ya. Eso lo sé. Pero quiero decir la flor. O sea, la flor ya no para de producir, ¿no? Hasta que se muera. Hasta que se muera, no. Vale, vale. ¿La aguja? ¿La tendríamos en algún lado? Pero... ¿El qué? Ah, sí, la aguja debería estar en el cofre. Ah, espera. Creo que ya tengo lo que quería ver. Debería estar en el cofre de útiles. Sí, porque la he visto yo antes. Ya tengo lo que quería. Me da igual la aguja y su vida. Se escucha como cuando bebes una poción. ¿Eh? Sí, sí. Que la planta esta hace el sonido de como cuando bebes una poción. Sí. ¡Queremos una ground trap! ¡Oh! ¿Una qué? Era un trap. Eh, pues... Eso viene bien, ¿eh? Eso viene bien. Eso viene muy bien, de hecho. Para traer huevecitos. Aparte de los cuatro ya presentes. Ojo. Pero recuerdo muy... Es que... ¿Cómo era esto? Tienes que ir aquí. Vale, ahora ya... No, aquí tampoco. Esto ya son palabras mayores. O sea... ¡Ah! ¡Ah! Ya sé cómo se hable del Twilight Forest. ¿Cómo? Consiguiendo un mana diamont. ¡Ah! Muy bien. Con todo lo que no podemos conseguir diamont, nos da mana diamont. Están facilísimos para conseguir. O sea, queremos ir al Twilight para conseguir diamantes, pero para poder conseguir diamantes, primero tienes que tener un diamante. O sea, todo muy guay. Todo muy guay. Todo muy bien pensado. Un pack totalmente equilibrado. Sin ninguna... Ninguna cosa sin... Y ahora para End of Flame necesitas un Prosperity Shard, un Inferium Coal, un bloque de Inferium y ya lo demás florecitas. Se han drogado haciendo este pack. ¿Cómo se consigue el Inferium? Creo que en el infierno. Porque si no, no he visto por aquí en ningún lado. Sí, sí. Y en el Nether y en el End, por lo que estoy viendo. Perfecto. A ver, ¿cuándo vamos al End? ¿Y al Nether? Al Nether creo que sin diamantes no podemos ir. Aunque podemos hacer obsidiana para hacer un portal, en verdad. Muy mal esto, ¿eh? Muy mal. Muy mal. El mana skill viene, pero el Prosperity y todo eso... ¿Vamos al Nether? Solo necesitamos cubos, lava y agua. Así que si quieres. Yo voy a un cubo, ¿tienes tú otro? Sí, yo sí tengo un cubo. Vale, pues necesitamos un... ¿No lo montamos bajo? Necesitamos la Smeltery. ¿Para qué? Para hacer la obsidiana. No, con agua no. ¿Con agua no se puede? ¿También es verdad? Claro, con agua. Lo hacemos bajo. Bloque, 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 bloque. Ya. Vale. ¿Dónde tenemos algún fin? ¿Qué te parece? Aquí. Aquí, 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 aquí. Bueno, aquí también. Justo al lado de la trampa. Bueno, ya la has cogido tú. Es tontería también que la cojo yo, la verdad. No te voy a engañar. ¡Todo, punga! Yo necesito comida, tío. Sí, yo también, pero bueno, ¿qué sería este mundo si las aventuras de ir al Nether sin comida? Unas cuantas berries, por lo menos. Ni berries ni berros. ¿Eh? Ni berries ni berros. Eh... Vale, vale. ¿Dónde está la lava? Por aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Justo al lado de donde el Kraken. ¿Tenemos algún Kraken mal a vista? No, una espada flotante, sí. Y esas cosas, lo típico de este pack. Muy bien. Vale, el agua está puesta. Solo hace falta ir poniendo la obsidiana. No pongan los de abajo primero, sino los de al lado. Vale. Hay que licuar. ¿Dónde lo has cogido? El agua. La lava. La lava no la he cogido. Ah, vale. Vale, ¿qué tal? He cogido tu restos, ¿vale? Vale. Como si encuentras algo a faltar en tu inventario. Nada, está bien. Por cierto, hemos mirado cómo se hace un portal. ¿Mocionará? ¿Cómo se hace un mechero? Es que ahora lo he pensado y he enviado una cosa y la otra. Me he hecho eso de manera normal. Ah, vale. Menos mal. Menos mal. Ya me habías asustado, ¿eh? Porque tienes razón, ¿eh? Igual necesitabas... Necesitabas... Dos plantas de flint. Sí. Cargamento entero de hierro. Prosperity Shard también. Un poco de... Invocar a Pardals por aquí por alguna razón que desconocemos. Ahora primero los de abajo y luego los de arriba. Eh, pues se podría venir Pardals algún día, ¿eh? Lo estáis diciendo... Yo pensaba que se iba a venir. Yo también. Por eso se lo dije. Ahora los de arriba, ¿verdad? O los de abajo. Primero los de abajo. Y ahora va a estar complicado la cosa, pero... Tenemos que hacer los dos de arriba. ¡Ya te empujo! Vale, queda uno solo. Toma el cubo, te lo dejo aquí y voy a subir yo a por... A hacer un mechero. Perfecto. ¡No! ¡Agua, cojones! ¡Quiero llegar allí! ¡Agua! Vale. A ver... Esto está siendo un poco tal, pero bueno. Así somos nosotros. O sea, necesitaríamos un arco. Necesitaríamos... ¡Sí, sí, sí! Eh, ¿aquí tenemos Prosperity Shard? Yo qué sé. Bueno, da igual, da igual. Por echar un vistazo al Nether. Ahora vamos al Nether. Sí, sí, ahora vamos a ir igualmente, hombre. Y castigados. Ahí va al Nether. Escalá a la pared. ¿Flint? ¿Flint había mucha, no? Sí, aquí. Edernal. Vale, ya tengo un mechero. Yo estoy vaciando un alimentario. Yo debería haberlo hecho. Debería haberlo hecho. Como siempre, en todos los sitios prácticos donde a ti no te va a dar ningún top, porque lo haya dejado todo donde no toca. No, tranquilo. Me meteré... Me meteré... Como siempre digo que me meto y al final nunca me meto. Déjalo en los... Los cofres de desastre. Los cofres de desastre. Es que entonces... Entonces, ¿qué gracia tiene? Pues que yo vengo después y lo ordeno. Pero que para salir del paso... Yo siempre lo hago. Me dejo un par de cofres de desastre. Y mientras estoy grabando el episodio, lo dejo todo ahí. Y después cuando se acaba, pues ya lo ordeno. ¡Pum! No se enciende. Hay que hacer algo extraño para que se encienda, ¿eh? No va. Perfecto, perfecto. Pues cuando te llegamos a ir a lo que necesita el nether, ya nos lo dirá. Ah, pues sí. Cabrón. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, problemas, 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 problemas. ¡Qué joder! Por haber ido solo. ¡Apago el portal! ¿Qué haces? ¿Te has votado a ir? Eh, sí. Vale. Eh, prepárate, porque nada más entres ya hay problemas. ¿Vale? Vale. Vámonos. Estoy preparado. Vámonos, vámonos. Casi te doy. Vale. Eh... Vale. Voy a romper spawners, ¿eh? ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Cojones! Vale, no me digas a mí, por favor. ¡No! ¡Ay! ¡Coño! ¡No! No, 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 no. Que no se convierta esto en una espiral de muertes. Tranquilo, eso lo mato yo. ¡Eh! ¡Que hay un puto lobo aquí! ¡Que cojones! ¡Claro que hay un lobo! ¡Mata al puto lobo! Ahí está. Eres tu fan. ¡Ojo! ¡Que está aquí! ¡No! ¡Ay! ¡Que si no le das, no te ve! ¡Si no le das, no te ve! ¿Por qué le das? Pues porque me has dicho mata al lobo. Me he puesto nervioso. Y le he dado. ¿Y por qué me haces caso? Vale, tengo mi propia... Tengo mi propia carne aquí. ¡Pico spawner! ¡Pano picado! ¿Por qué no te doy? Necesitaría... Estaría bien conseguir... Madre del amor hermoso, se ha salido aquí gente. Vale. Se me han spawnado tres de repente. Los Pigman tienen armas también. No entiendo por qué. Tranquilo. Vienen, ¿eh? Vienen. Sí, tienen armas y vienen a por ti. No, pero no, no, no hace nada. ¡Coño! ¿Que no? Sí que hace. Pues a mí no me ha hecho nada. O sea, de mí pasa. ¿Por qué ha venido enfilado a mí el cabrón? ¡Uy! ¡Coño! A ver, ¿por qué hay otros visitantes por nuestra mina? No lo sé. Porque pasa en el portal. Hay que taparlo, ¿eh? Hay que taparlo. Eh, pues, hombre. El haber aparecido aquí tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Porque sus cosas buenas... ¡Wow, wow, wow! Hay muchas cosas. Toma. ¡Wow, wow, 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 wow! Estáis chetaos, 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 chetaos. Yo también estoy chetao, no te preocupes. ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Por qué me empujas hacia él? Yo no, yo no. ¡Eh, un pico bueno! ¡Ojo, qué pico! ¡Ojo, ojo! ¡Cojones! ¡Madre de la mo... ¡Haces tú! ¡Madre mía! Escudo. A ver. Y arco. ¿Y este pico qué tiene? Smashing. Bueno, no sé. Tenemos aquí una jaulía de lobos que no quiero cruzármela. ¡Madre del amor hermoso! Pero, por favor, eh... No, pasa de ellos, pasa de ellos. Total, siendo espíritu no pasa nada. Yo he seguido rompiendo el spawner. ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, vengo con amigos, ¿vale? ¡Es Dios! ¡Ya lo es Dios! Con sus partículas que son... ¡Ojo! Cuidado que te pego a ti. Es que... ¡Mira eso! ¡Coño, los helados! ¡La guardería! ¡La guardería! ¡La guardería! ¡Corre! ¡Coño! ¡A ver, niños! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, niños! ¡Fuera, niños! ¡Niños! ¡Niños! ¡Fuera! 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 ¡No, tío! ¡Eh! ¡Venga, otro! ¡Siguiente! ¡Hay que mirar armas, eh! ¡Hay que mirar! ¡Hay que mirar cosas, eh! ¡Aquí están pegándose una vuelta! ¡Los zombies estos! ¡Están como en casa! ¡Tranquilo! ¡Yo estoy matándolos aquí! ¡Toma, quest jugador! ¡Me acabas de dar una quest! ¡Uy, tú estás chetadito, eh! ¡Qué pena que no puedas darme, eh! Lo bueno es que igual nos... ...nos dropean cosas interesantes. Eso sería... En mi caso solo van a quedar los enanos, pero bien. Estoy delante de un Mega Blade. Es que bien. Dile hola. No, no puedo porque me ha matado. Antes de incluso poder abrir la boca. Quizás el Nether es un... ...difícil. Está un poco fuera de nuestro alcance. No te voy a engañar. Hostia, es fantasma, vale. Está un poco fuera de nuestro alcance. Míralos. Está aquí. ¡Ojo! Hay un spawner arriba, eh. Madre mía. ¿Y si nos hacemos una trampa? Ahora fuera bromas. Una trampa de mobs y que los mobs nos dropeen cosas. Hola, ¿qué tal? Guau. Es que no tienen... ...no tienen retroceso. No tienen retroceso los cabrones. ¡Ojo! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Coño! ¡Coño! ¡El otro! ¡Ojo! 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 Yo no sé ni cómo me he salvado. Yo no sé ni cómo no he muerto. La verdad. No te voy a engañar. Así, así. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. A ver. Yo me haría una trampa de mobs, eh. Porque si te dropean armas y te dropean cosas, a lo mejor chetas. Eh, no llego. Esto lo dropea de su madre. ¿Tú cuánta vida tienes, colega? Eh, no tiene tanta vida. ¡Ojo! ¡Pero quita un huevo! ¡No! Le queda un toque. Al juggernaut. Eso. Un montón. El juggernaut. ¡No, no, no! ¡Ele, no, no! ¡Ele, no, no! ¡Ele, no, no! ¡Ele, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Eres tan valiente! Cuando estoy aquí arriba. ¡No eres tan valiente! ¡Ele, no, no! De mierda. Vale. ¡Hola, Orrus! ¡Hola! Orrus no, me llamo Mr. Muertes. Hola Mr. Muerte, si Hay otro lado Juggernaut por aquí No de la suya ¿Qué pasa? Que tenías un zombie detrás Pues no sé dónde ha aparecido, la verdad En su casa Yo no sé si me han reventado La armadura ya o qué, pero me están Matando de dos golpes Tengo una zanahoria A ver, como topo de experiencia Es claro, hay esqueletos de Wither aquí arriba Hay que atraparlos, tío Hay que atraparlos y que no bajen No pueden bajar, ¿verdad? No sé, a ver A ver, el poder puede, se puede tirar por aquí Está muerto Ay, que le estoy pegando con el pico Olé, así es más divertido ¿Ahora qué? Sí, ¿no? Crítico, 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 crítico Danos, cabezas Queremos tus cabezas ¿Le matamos a un Wither? Sí, hombre No podemos con esto No podemos matar a Wither Crítico, crítico, crítico Olé, escudos y de todo Estoy muerto, estoy muerto ¿Por qué? ¿Cómo has muerto? Porque me han Withered Yo... Eh, pero ¿ves? Así se pueden conseguir objetos, eh Yo no los puedo dar No sé por qué no les doy Guau, eh, pero he visto escudos He visto un escudo por ahí arriba Estaba ultra lagueado esto y no les doy Yo sí que les estaba dando Yo, no, vale Tengo que volver a comer Porque tengo mi linfatic y tengo de todo Eh, tengo escudo, tengo... Ojo, tengo un escudete Que tengo que volver a comer, comer, comer Eh, si me enfrento ahora a este con el escudo ¿Ahora qué? Guau, 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 guau Ahora sí que soy poderoso No, me lo ha roto, me lo ha roto No, no, mentira, mentira, mentira Yo no era, yo no era Era Flaitos Era Flaitos Vale, vale, vale Era yo, era... No, no, yo no era Flaitos ha huido Flaitos ha huido Flaitos ha dado ya por vencido, ¿no? No, Flaitos ha decidido que necesitaba comer Para seguir luchando Porque si no, no puede ni pegarle El escudo también ha durado tres toques O sea, no te voy a mentir O sea, el escudo más lamentable Adiós, perro Flaitos ha dado todo el perro, veo Sí, sí, sí Estoy viendo un cofre y un spawner Y hay que ir corriendo a muerte Pico en mano y... Y ese grito de indio... De amazona De amazona Ojo, ojo, otro Ay, que hay una trampa ¿Qué hago? ¿Mato al imp? ¿O no mato al imp? ¿Me matará él a mí? A ver ¿O no me matará él a mí? Voy a dejar cosas por aquí Vale, muchas cosas ¿No querías inferior? Pues tengo inferior essence Vale Yo tengo melón Y un bloque de copper No sé por qué Team plate Más melón Nitrógeno Un cubo de agua Flechas Huesos Muy importante Me molan Una golden apple Podría ser mejor La verdad No te voy a engañar Prosperity Shards A ver Team Nugget No los quiero Eh, enori plate Evoid Crystal Pyroteum Dust Que eso sí puede ser importante El problema no es que Tenen poca comida Que también Pero es que no hay comidas Que den saturación Ya Galium Y Titanium He empezado Voy a hacer Estas misiones He hecho otra misión Que no tiene nada que ver Con lo que quería hacer Baclava Eh, a lo tonto A lo tonto Eh, el nether No es esto ¿Verdad? Quiero decir Vamos a olvidar No, el nether Está por encima de esto Por lo que he entendido ¿Tú dónde estás? ¿En la base? Sí Vale Yo me he dado la fuga Estoy abriendo Lootbox Por aquí Ojo He encontrado No sé qué es esto Tu inocencia perdida Benitoite Oh, tengo diamantes Tengo diamantes Tengo diamantes De una lootbox No luches De lootbox O lo que sea De esta mierda Tengo diamantes Por lo que Si consigues suficiente maná Podemos ir a tapicar más Porque esta La semana que viene Sí, claro La semana que viene Porque queda un minuto de esta Me han apagado Básicamente Eh Pues me han matado Y ha apagado el portal Perfecto Perfecto Correcto Yo creo que lo Lo del diamante No nos dará tiempo hoy Pero Mira a ver A lo mejor es suficiente maná Ya, eh Vale Se ha encendido Se ha encendido Ojo Se ha creado otro portal Se ha creado otro portal Tienes tú la varita ¿No? Tienes tú la varita Sí, tío Se ha creado otro portal, tío Vaya, tío Me veo Vale ¿Dónde se ha creado el otro portal? Justo al lado del 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 antiguo Ah, bueno No, no Estoy yo Estoy subiendo Estoy subiendo ya Eh ¿Qué querías? ¿La varita? Toma varita No, ya la tengo Ya la tengo Ni por asombro Creo que hay suficiente maná Para hacer esto Pero ya la tengo Me he hecho una Pero vamos a probar Uff No, yo tampoco creo que hay bastante Porque esto Genera muy poco maná Ya lo estoy viendo ya Pero es que la end of flame Es súper cara Puedes hacer más de estas Yo lo que hacía era Tenía torres de agua Con cuatro de estas Sí Con cuatro con ocho de estas Claro No, pues son súper baratas, eh Esas son súper baratas Por si quieres hacer alguna más Esas tienen que hacer normal Me imagino Sí Dos azules Y dos tián Tío Creo que está el botón Que está en el chimestre Que está bastante bien También Yo voy a investigar un poco El nether La verdad Bueno Pues nada Pues no No vamos a investigar El nether No voy a investigar El nether Me voy para el nether Unas aventuras Esta semana Ale Hasta el siguiente vídeo Chao Chao Chao